los elefantes son de los mamíferos terrestres y uno de los animales más grandes del mundo, además son uno de los más fáciles de reconocer y muchos lo conocen, pero la mayoría desconoce que en verdad existen 2 elefantes que forman su propio género y ambos forman diferentes agrupaciones biológicas denominadas especies, a estos 2 principales grupos se les llama elefante africano y elefante asiático, los cuales tienen algunas diferencias morfológicas que los separan uno del otro. la más obvia diferencia se encuentra en su región, ya que los elefantes africanos pertenecen, como su nombre lo indica, al continente africano, los cuales están distribuidos en diferentes regiones, pero está muy fragmentado, teniendo 2 especies diferentes, el de montaña y el de bosque, mientras que el elefante asiático, que también tiene la misma condición que su nombre, pertenece al continente asiático, el cual está muy distribuido por el continente, desde medio oriente hasta la porción peninsular, teniendo 3 subespecies, por lo que su región es una diferencia. aun cuando no lo aparenten en videos o fotos, su tamaño son completamente diferentes, aun con esto ambos son los animales terrestres más grandes, ya que su alto y su peso les han ganado este podio, pero el elefante africano es el más grande de los 2, teniendo una altura de 3.2 a 4.2 metros, con un largo de la cabeza hasta la cola de 10 metros y pesando de 4 a 6 toneladas, siendo el elefante africano de montaña el más grande, mientras que el elefante asiático llega a medir unos 2 metros a 2 metros y medio, de su cabeza a la cola llegan a medir 8 metros, pesando unas 2 a 4 toneladas. aparte de sus dimensiones presentan otra diferencia en sus cabezas y recae en las orejas, en el asiático es una porción en forma semi ovalada, que no cubre todo el cuello y no sobresale la posición del maxilar cuando se extiende, comparada con el africano es de menor tamaño, ya que en este es una porción enorme, la cual llega a cubrir todo su cuello y parte del hombro, ocupando una gran porción de sus cabezas, de hecho un método muy sencillo para identificarlos es que sus orejas se parecen mucho a la porción terrestre del continente africano. sus trompas que son una porción del belfo o labio superior y su nariz, la cual les es de mucha ayuda, ya que con ella agarran los forrajes y toman agua, también son diferentes, en el asiático, la cual tiene una prolongación menor, en la punta de este apéndice están dotados por 2 prolongaciones, una punta arriba y otra abajo, que les ayuda a sujetar y a manipular objetos, para darse una idea son como sus dedos, mientras que en el africano tienen uno arriba pero 2 prolongaciones abajo, como una idea para que se entienda mejor, es como si presentaran un frenillo que divide el labio por debajo de la nariz y le permite tener 2 dedos. la piel aunque llega a tener arrugas y ser muy grueso, también es diferente en una característica, el exterior del elefante africano carece de pelo, cosa que es normal y la mayoría que piensa en ellos los imagina de esta forma, pero el elefante asiático tiene pelos en toda su piel, sobre todo en el dorso, los cuales son muy alargados y bastante gruesos, no están cubiertos de estos como lo era el mamut o el mastodonte, ya que están muy separados sus folículos, pero llega a ser muy evidente cuando los ves más de cerca. aun con esto no son diferencias que pueda provocar que ameriten que formen sus propios grupos, pero la siguiente es una de las fundamentales y que provoca dicha distinción, en sus patas que no tienen dedos como los de nosotros, ya que se encuentran cubiertos por una porción uniforme que los esconde, pero al ver su esqueleto son muy evidentes y solo vemos en el exterior sus uñas, en ellos son muy particulares, los elefantes asiáticos tienen 5 dedos o uñas en las patas delanteras y 4 en las traseras, mientras que el elefante africano tiene 4 en las craneales y 3 en las caudales, esto depende de la especie, pero es una forma muy particular, ya que muchos animales se les diferencian por la cantidad de dígitos que tienen. aunque parezcan iguales, actualmente tenemos en el planeta 2 diferentes elefantes y ahora podemos reconocerlos al saber sus diferencias. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.